Agradecemos mucho Ibar esta firma de convenio, para nosotros es muy importante porque hacemos lazos con ustedes para poder ayudar a toda la industria y a toda la ciudadanía. Muchas gracias por este acercamiento. Yo agradezco a Anika Moratti, directora, la oportunidad de firmar este convenio. Para nosotros es muy relevante porque lo que intentamos en la Cámara, en Calicimpla, es acercar los diferentes programas que hay al título municipal, estatal o federal, a los afiliados de la Cámara y también es importante decirle a los no afiliados. La verdad es que la Cámara atiende a todos los empresarios que se acercan con nosotros. El tema de poder certificar a través de cursos, poder acercarnos a la industria y poder certificar a sus trabajadores es un tema para nosotros muy importante. Por lo tanto esperamos que podamos hacer un gran trabajo común y podamos tener impacto en nuestro estado y podamos hacer que estemos más competitivos. Así que muchísimas gracias. Gracias. A ti.